Uno de los objetivos del presidente Varela a Marruecos es participar de la conferencia de las Naciones Unidas para adoptar el Pacto Mundial de Migración. Es importante recalcar que esta es la primera visita al presidente Varela a un país del continente africano. En la conferencia van a participar más de 100 países. Al presidente Varela lo recibieron con los honores reales, lo recibió el ministro Benatik, junto al representante de Protocolo Real. Sostuvieron una breve pero importante primera reunión donde se habló sobre las similitudes de los dos países, Panamá como puerto de entrada a América y Marruecos al continente africano. Pudieron conversar sobre la política Alcón que ha lanzado el presidente Varela y el deseo de fortalecer las relaciones con los países de África. El ministro Benatik le expresó al presidente Varela la alegría y lo importante de recibirlo y que fuera su primera visita al continente africano en Marruecos. Es muy importante que Panamá participe porque Panamá juega un papel muy importante en Latinoamérica como somos por nuestra ubicación un lugar de tránsito de personas. Así que es importante que Panamá aporte experiencias y propuestas en este Congreso de Migración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!